Hablemos del vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, quien informó que los agentes acusados de ultimar a tiros a José Antonio Espinal Gutiérrez, de 30 años, en Villafaro, han sido suspendidos y puestos a disposición del Ministerio Público. El portavoz indicó que la policía dará un informe en los próximos días sobre este caso y que los datos preliminares refieren que al joven ultimado se le ocupó un revólver calibre 38, versión que ha sido negada por los familiares de la víctima. Estamos a la espera de que se produzca el resultado de la misma para nosotros poder ofrecer a ustedes mayores detalles. Precisar que los agentes actuantes en este caso han informado que daban seguimiento a este ciudadano que iba en compañía de otra persona en una motocicleta y que alegadamente portaba un arma de fuego, la cual le ocuparon, que es un revólver calibre 38. La Policía Nacional en conjunto de los organismos internos y la inspectoría continúan ampliando las investigaciones. La Policía Nacional en conjunto de los organismos internos y la compañía de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad